¿Te imaginas vivir las vacaciones de tus sueños sin preocuparte por el bolsillo? Brugal lo hace posible. Fernando de Vicente, Marketing Manager de Brugal, nos desvela todos los detalles para disfrutar del verano de tu vida. ¿Cuál es el mejor verano de su vida? ¿Cuál entendemos nosotros que podría ser el mejor verano de su vida? Sería uno con casa en Ibiza, que creo que es un lugar idílico de ensueño, que te ofrece playas, calas, la posibilidad de viajar en barco, planes diurnos, planes nocturnos, una casa que no solo es la casa en sí, una casa que puedes disfrutar con amigos, en la que tendrás un servicio de chofer, servicio de lavandería, tendrás un cocinero, como decía, podrás navegar por formentera, por las calitas, eso es lo que nosotros ofrecemos para facilitarle a la gente que tenga el mejor verano de su vida. A la presentación de Brugal, verano incluido, han acudido los dobles de David Guetta, Paris Hilton y Lady Gaga. Esta última nos explica los secretos de su vida y de su experiencia junto a Brugal. No, claro que no, solamente cuando trabajo. Guardamos cierto parecido en algunas cosas, sin caracterizar tan bien, pero bueno, yo solo voy como Lady Gaga cuando trabajo, claro. Pues en enero estuve siendo imagen en Fitur, para Fitur Madrid, para una cadena de hoteles muy importante y bueno, se trataba de eso, de estar por los stands con fotógrafos y bueno, hubo un momento de ellos estando en uno de los stands de Colombia en el que sí, si se pensaron que era Lady Gaga, entonces también juegas a eso, ¿no? Siempre diciendo después que no es cierto, pero si lo pensaron, te piden fotos. Bueno, yo es que mi vida no es girar solamente en torno a ser doble de Lady Gaga. A mí me gusta mucho, me fascina mucho porque, como te repito, como te he dicho antes, me fascina a ella. Entonces es muy divertido y además es divertido, pero también es una cosa muy meticulosa y complicada, ¿no? Porque bajo mi punto de vista no vale cualquier cosa, no vale ponerse cualquier cosa y hacer de Lady Gaga. Hay que respetarlo, hay que tener gusto y, bueno, currártelo un poco, ¿no? Sobre todo ya no es en el aspecto, como te digo, físicamente solo, que al fin y al cabo son piezas de ropa que te puedes poner. A ver, las condiciones eran para eso, ¿no? Porque es una casa de superlujo con jacuzzi, con piscina, con vistas al mar en una cala increíble. Las condiciones se daban, pero bueno, cada uno tiene que saber dónde está. Yo no soy Lady Gaga, soy imitadora.